A 30 años del triunfo de Violeta Barrios de Chamorro con la Unión Nacional Opositora contra el FSLN, Luis Sánchez Sancho, que formó parte de dicha alianza, expresa que la crisis sociopolítica y la falta de respeto a los derechos humanos son dos de los puntos que coinciden con los ochentas y la situación actual. En aquella época había una total falta de libertades políticas, respeto a los derechos humanos, garantías individuales, que es la misma situación que hay ahora. Y igual que en 1989-90, ahora también se considera que la salida idónea, ideal, la más apropiada de toda esta crisis es una elección libre, limpia, de acuerdo con estándares internacionales, que sean garantizadas por una observación independiente, confiable, nacional e internacional. Lo mismo que ocurrió para el 25 de febrero de 1990. Sánchez refiere que por ahora es normal que no todos los partidos opositores se unan a la coalición nacional, ya que lo mismo ocurrió con la conformación de la UNO. No quisieron entrar todos los partidos, ocho se quedaron y participaron en las elecciones por su cuenta, incluyendo el antiguo caudío conservador Fernando Agüero, que dijo que jamás se iba a aliar con socialistas ni comunistas, se fue solo a las elecciones y sacó el 0.4% de los votos. Es imposible prácticamente que todos, absolutamente todos los partidos se unan. Ahora igual, algunos van a quedar fuera por distintas razones, porque no les gusta la unidad, porque no quieren entenderse con los demás, porque confían en que con sus propias fuerzas pueden derrotar al Frente Sandinista y a Ortega. En fin, de manera que yo pienso que en esta constitución de la coalición entraron, si no me equivoco, tres partidos políticos, el PLC, el Partido de la Restauración Democrática y el Partido Indígena Yátama. Me parece que quedan básicamente dos fuera, dos importantes, que son el Partido Ciudadanos por la Libertad y el otro es el Partido Conservador. Yo pienso que ambos partidos, independientemente de lo que han argumentado para haberse quedado afuera hasta ahora, van a integrarse, van a unirse con la coalición nacional. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.